Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Muy buenos días Santiago, Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valle del Par, reciban un cordial saludo de nuestra Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y de su Presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en esta oportunidad decir que en el municipio de Valle del Par, la Federación Colombiana de Educadores, FECODE y Aducesar, han venido desarrollando talleres sindicales ABC el día 19 y el día 20 y 21, se estarán realizando los talleres de FECODE y la RAFORBUNDE, de Escuela Sindical. Para Aducesar es fundamental que estos talleres se reactiven en el entendido que estamos empoderando a nuestros maestros, tanto del Decreto 2277 y 1278 en estas capacitaciones, pero principalmente para los docentes del 1278 en el entendido que son ellos quienes serán los futuros líderes y directivos de las filiales y de FECODE. Es importante que la nueva generación del Magisterio se apropien, se empoderen de lo que tiene que ver con los líderes sindicales y por eso Aducesar, con FECODE, está adelantando los talleres de Escuela Sindical para asesorar y orientar a nuestros docentes, a nuestros líderes y a nuestras lideresas. Pues bien, por otro lado decir que la Comisión Nacional del Servicio Civil en el día de ayer expidió una resolución que deja sin efecto la prueba que tiene que ver para la básica primaria, lo que tiene que ver con el concurso de zona especial de conflicto. Es decir, se anulan las pruebas de básica primaria en 23 entes territoriales, pero le dan un plazo máximo de dos meses a la universidad para que aplique las nuevas pruebas del concurso de zona especial de conflicto, lo que tiene que ver con básica primaria. Lo que tiene que ver con secundaria sigue el cronograma tal cual está establecido, por lo tanto, como organización sindical, Aducesar le hará seguimiento a esta información para que en nuestro departamento se lleve a cabo la prueba de educación básica primaria, tal como está contemplado en la resolución expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Por otro lado, decirles que para este lunes tenemos reunión con el señor alcalde de Valledupar, el doctor Augusto Ramírez Udija. La Junta Directiva solicitó una audiencia y ya fue conseguida para este 23 de septiembre, donde trataremos temas atinentes a las amenazas que han surgido con nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, con el Comité Ejecutivo, pero también amenazas a otros sectores de líderes y lideresas sociales. Pero de igual manera trataremos lo que tiene que ver con la prima de antigüedad para un sector del Magisterio de Valledupar que venía recibiendo ese monumento. Hoy hay unos elementos nuevos que nos dan la garantía de seguir peleando ese derecho que le asiste a los maestros de Valledupar, vuelvo y repito, a un sector del Magisterio. Entonces, vamos a sentarnos con el alcalde como ente territorial y como nominador para que busquemos el acercamiento con el Ministerio de Educación Nacional, con FECODE para seguir peleando ese derecho que le asisten a los maestros de Valledupar en el entendido de que hay un fallo del mismo Consejo de Estado proferido para el municipio de Cali en sentidos que favorecen la pelea que nosotros venimos liderando porque en el fallo, si bien es cierto, anulan el decreto que concibió las primas de antigüedad, no es menos cierto que en el mismo fallo dice que debe seguirsele respetando a aquellos que la vienen recibiendo. Y aquí en Valledupar en particular tenemos un fallo del contencioso administrativo del CESAR donde también refrenda de que aquellos docentes que venían percibiendo la prima antigüedad deben continuar pagándosele. Por eso, desde ADU-CESAR, desde FECODE, seguiremos defendiendo ese derecho para un gran grupo de maestros del municipio de Valledupar. Entonces, compañeros, seguimos en pie de lucha en defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Un saludo cordial y fraternal al Magisterio de la Ciudad de Valledupar y a toda la comunidad educativa. Les habla Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de FECODE. Queremos invitarlas e invitarlos para que el próximo 27 de octubre apoyemos al compañero Horacio Pava al Consejo de la Ciudad de Valledupar marcando Alianza Verde número 2. Un compañero comprometido con la defensa de los derechos del magisterio en la parte pensional, prestacional y salarial y en defensa de la educación pública. Necesitamos allí compañeros comprometidos con la educación pública y la defensa de los derechos del Magisterio de Valledupar. Por eso, acompañémoslo este próximo 27 de octubre marcando Alianza Verde número 2 para el Consejo de Valledupar. La actualidad es laboral, la presenta un directivo de la CUT. Muy buenos días a toda la comunidad educativa, a mis amigos de Aducesar y de la CUT de todos los años. La visita tiene que ver con que compartimos experiencias y temas de gran importancia con los trabajadores y las trabajadoras. Tema de gran importancia como es la defensa del derecho a pensionarse dignamente ya que el gobierno viene teniendo conjuntamente con los empresariados, con los capitalistas una propuesta que afecta los derechos a una pensión digna, aumentar edad, rebajar el monto de la pensión, aumentar, eso sí, la cotización para poder pensionarse, hasta quitar la pensión de vejez, mirar y quitar la sustitución pensional entre uno de los temas de las pensiones. Hoy en Colombia tenemos que puede ser que de 10 trabajadores, 5 están en la formalidad, porque más en la informalidad de estos, 13 pensiones y al final de la financia, uno logra tener su pensión. Como pueden ver, no es nada fácil. Dos, el capital financiero especulativo se lleva alrededor de 264 billones de pesos, billones, pero gananciales de todo el sistema pensionado, mientras que Asofón tenemos, perdón, Colpensiones, Colpensiones está en 7 billones. ¿Qué hacemos desde la CURU hoy? Invitar, apoyar a Colpensiones, a que ustedes hoy se pasen a Colpensiones, que es lo público, que vendemos lo público. Nosotros no estamos con el sistema recuperativo financiero privado, que es lo que está beneficiando esa guía totalmente. Pues claro, es que está ahí por medio, miren, están prometiéndose llegar a NID, de desarrollo, a fondos, gobierno y políticos, a 300 billones a final de año, billones en gananciales. No, no es posible. Por eso vamos a defender el sistema pensional como nunca, no al aumento de edad, no a rebajar el monto, no a que nos pongan a cotizar más, no a que nos quiten los derechos que tenemos. Dos, invitamos a defender en el Magisterio el sistema general de participación. Hombre, hombre, es que se tiene 170 billones de pesos recortados, claro, de tiro a la infraestructura, la calidad, la atención a los niños y las niñas, a los maestros, a que haya un salón digno, una biblioteca digna, un lugar espacioso, digno para los niños y las niñas, y los jóvenes de Colombia. Vamos a defender que haya un proyecto elegido en el Congreso ahorita, apoyado por todo el pueblo colombiano, para que haya plata para educación, salud, medio ambiente y agua potable. Tres, señora ministra, echemos atrás el 049, que atenta contra el derecho a enfermarse, o sea, si son niños no pueden enfermar, entonces hacen una análisis ya con una resolución que sacó la ministra, y le estudian su incapacidad, su enfermedad, su discapacidad, y lo pueden ir hasta despedir. Increíble, increíble. Entonces, hoy defendemos todos estos temas, en el marco de los derechos de trabajadores, trabajadoras, nos preparamos también las mujeres para la gran protesta de las mujeres, en la que está en el mundo de paz, porque somos defensoras de los derechos de las mujeres, la no discriminación, la igualdad. Y por la paz, vamos por la paz. Nos vamos las mujeres para Panamá, la semana entrante, al Congreso de las Mujeres, de nuestra General Sindical de las Américas, y vamos a defender la paz en Colombia, la igualdad, la equidad, entre hombres y mujeres, no a la discriminación hacia la izquierda. Sí, con los derechos de igualdad, de equidad, de justicia social, con las mujeres trabajadoras, indígenas, afro, LGTB, las que son desplazadas, y demás. Y por último, derecho a la vida. A la vida. El que hayan 700 personas, entre líderes sindicales, sociales, asesinados, desplazados, 103 mil asesinados al momento, nos reta a decir sí a la vida, sí al derecho a vivir, a trabajar, y a que no nos maten. No nos maten, no nos asesinen, no nos desplacen, no nos estimaticen, no nos prohíban tener voz, no nos quiten la voz, no nos quiten el derecho a hablar, a participar, en el barco de la paz. Siga la vida, siga la paz. Un saludo cordial y fraternal, al Magisterio de la Ciudad de Valledupar, y a toda la comunidad educativa. Les habla Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de FECODE. Queremos invitarlas e invitarlos, para que el próximo 27 de octubre, apoyemos al compañero Horacio Pava, al Consejo de la Ciudad de Valledupar, marcando Alianza Verde número 2, un compañero comprometido, con la defensa de los derechos del Magisterio, en la parte pensional, prestacional y salarial, y en defensa de la educación pública. Necesitamos allí, compañeros comprometidos, con la educación pública, y la defensa de los derechos del Magisterio de Valledupar. Por eso, acompañémoslo, este próximo 27 de octubre, marcando Alianza Verde, número 2, para el Consejo de Valledupar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. De parte de la CUT, en esta semana, realizamos un evento de cualificación de todos los trabajadores, donde estamos dándole las herramientas necesarias para que nos podamos nosotros enfrentar la remitida del Gobierno Nacional en cuanto a la reforma pensional, en cuanto a la reforma tributaria, y, aparte de eso, uno de los aspectos más importantes es el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos dándole a los compañeros y compañeras que han participado, 50 compañeros para ser más exactos, de los diferentes sindicatos, dándoles estas herramientas para que ellos, a su vez, lleven a los demás sindicatos estos conceptos, estos conocimientos, para que nosotros, unificados, podamos enfrentar lo que el Gobierno Nacional está proponiendo. Hay que resaltar que en estos tres últimos meses, después de la Secretaría de Vida, nosotros vamos a tener un periodo de muchas luchas, debido a que el Gobierno Nacional pretende hacer una contrarreforma pensional, en donde sencillamente, con esta reforma, trae como consecuencia de que ninguno de los colombianos ni colombianas le dan acceso a la pensión. Segundo, que también hacen otra reforma en la parte laboral, en donde el Gobierno propone, a través del señor, el senador de la República, el presidente Uribe, hace una propuesta en donde los colombianos ganemos o tengamos la posibilidad de trabajar por días. Pero, de pronto ellos asimilan el modelo europeo. En Europa se trabaja por días, pero son salarios dignos. Aquí, ¿qué propone el Gobierno Nacional y el Gobierno de Duque? Proponen pagar a los trabajadores por debajo del salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa acá? Que estamos nosotros buscando, estamos teniendo nosotros en una situación en donde, si el salario mínimo en Colombia no alcanza para poder subsistir, con un salario que sea inferior será muy difícil. Aparte de esto, lo argumenta también con la banca internacional, en donde dice que los colombianos y colombianas estamos ganando mucho. Todos estos aspectos, las dificultades que estamos viviendo nosotros en este momento en el departamento del Cesar, en Valladol, y Colombia traen como consecuencia de que tengamos nosotros que estar alertas para poder hacer movilizaciones y actividades de paro en el futuro. Y aparte de eso, cualificar a nuestros trabajadores para que podamos enfrentar esta política de falta del Gobierno de Duque. ¿Qué trabajadores participaron en ese evento? Bueno, tenemos la oportunidad de que participaron todos, para representaciones de todos los sindicatos afiliados a las centrales de la UTA de Prova de Duque. Tenemos en este momento 15.000 afiliados agremiados en 40 agremiaciones sindicales y estos compañeros tuvieron la oportunidad de mandar a sus representantes para que estos, a su vez, puedan dar a conocer estos conceptos que se traen desde la CUP Nacional para difundir nuestros sindicatos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Un saludo cordial y fraternal al Magisterio de la Ciudad de Valledupar y a toda la comunidad educativa. Les habla Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de PECODE. Queremos invitarlas e invitarlos para que el próximo 27 de octubre apoyemos al compañero Horacio Pava al Consejo de la Ciudad de Valledupar marcando Alianza Verde número 2. Un compañero comprometido con la defensa de los derechos del Magisterio en la parte pensional, prestacional y salarial y en defensa de la educación pública. Necesitamos allí compañeros comprometidos con la educación pública y la defensa de los derechos del Magisterio de Valledupar. Por eso, acompañémoslo este próximo 27 de octubre marcando Alianza Verde número 2 para el Consejo de Valledupar. Les presentamos a nuestro invitado especial. Hay que decirlo unas buenas noticias. Ya hoy se avizora otro panorama jurídico, pero ese panorama jurídico no dista tanto de lo que nosotros hemos venido sosteniendo a lo largo de toda esta situación. Nosotros le hemos afirmado a los docentes de Valledupar que en la prima de antigüedad y en el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, un fallo que hoy merece todos los aplausos, hay que decirlo, donde se deja claro que hay unos derechos adquiridos, donde se deja claro que a pesar de haberse ordenado la nulidad del Acuerdo 13 del 83, que era el que disponía el pago de la prima de antigüedad, sí se configuraron unos derechos laborales, además porque se les dio una visión diferente al tema, se entró a discutir en términos del bloque de constitucionalidad, la calidad de factor salarial de la prima de antigüedad. Hay que mandarle ese mensaje a los docentes, porque de pronto a veces escuchan que esto es una prima como tal y resulta que jurídicamente hablando eso es una denominación que se les dio, pero ahí se está desentrañando el tema, gracias a Dios, favorable a los docentes de Valledupar, en el sentido de que ahí lo que se dio fue una situación salarial, así lo está diciendo hoy y esa es la novedad Santiago, de que ya no lo está diciendo el Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, lo está diciendo la sección segunda del Consejo de Estado, situación que nos pone llenos de contentos, porque sabemos que esa es la línea jurisprudencial que al final va a prevalecer en el momento de sacar el fallo de fondo en cuanto al recurso de trarnadio de revisión que fue presentado por la Contraloría General de la Nación. Hoy el mensaje para los docentes de Valledupar en cuanto a la prima de antigüedad es mantenerse atento a todas las informaciones que le vamos a ir dando, por ahí les envié un audio explicándoles el fallo, el nuevo fallo de los compañeros de la ciudad de Cali que es precisamente lo que hoy abre las ventanas y lo que ratifica que lo que le hemos dicho en todo este tiempo ha sido lo correcto, que lo que le hemos indicado al Magisterio de Valledupar ha sido serio, que no hemos querido que a los docentes de Valledupar se les meta la mano en el bolsillo, que hemos sido serios porque no hemos actuado como una oficina de abogado particular, sino como unos asesores, como un asesor del Magisterio colombiano, que le duele, que le duele particularmente la economía y el bolsillo de los docentes de Valledupar. Eso es así, vamos a estar atentos, hay una situación que tienen que saber y es que el recurso extraordinario de revisión como tal no ha sido admitido todavía en el Consejo de Estado. Ahí lo que hubo fue una situación previa que ordenó el magistrado ponente para obtener toda la foliatura del proceso contencioso administrativo que se llevó acá en nuestro tribunal en el Cesar. Ya lo tienen allá, lo tienen en físico, lo tienen en medios magnéticos. Hoy ya van más de 80 días de estar en despacho del magistrado ponente para decidir sobre su admisión, inadmisión o rechazo, porque cualquiera de estas situaciones puede pasar. Si el recurso, pues si es rechazado, pues obviamente de inmediato se va a convocar a los docentes de Valledupar que están esperando la definición de lo de la prima antigüedad para entrar a hacer las reclamaciones de los pagos atrasados desde el mes de diciembre de 2017 hasta la fecha. Y eso es lo que esperamos porque confiamos en que esa va a ser la decisión con el favor de Dios y con el trabajo que vamos a emprender y que hemos hecho hasta hoy por parte de esta oficina jurídica de Santiago. Gracias, doctor. Usted lleva el número 2 del Partido Verde al Consejo Municipal. ¿En qué se basa su plataforma ideológica para llegar al Consejo Municipal? Bueno, es claro que los gremios de trabajadores en la ciudad de Valledupar han adolecido de una representación directa, de una voz autorizada. Nosotros, a través de la gremiación, en nuestra gremiación a Dú Cesar, hemos decidido llegar allá. pero primero para defender todo lo que tenga que ver con las políticas públicas de educación pública, que es lo que nos preocupa a nosotros. A nosotros nos están diciendo hoy que Valledupar, siendo un ente territorial certificado en educación, hoy está cumpliendo con su deber. Pues no nos parece que sea así porque vemos con... nos causa mucha preocupación de verdad que actúa el ente territorial como un simple pagador de la nación. Se están girando recursos del sistema general de participaciones, acá se pagan las nóminas, pero no vemos qué se hace y qué política pública se implementa para mejorar en Valledupar. Yo diría a título de hacer una comparación que cosas como la que hizo Antioquia, Antioquia la más educada, que fueron verdaderas políticas públicas de transformación de la sociedad, es lo que merece nuestra ciudad Valledupar y es lo que hoy está mostrando la crisis en que estamos porque es que esto tiene una correlación directa con la crisis que tenemos en desempleo, en inseguridad y otras falencias que tenemos en nuestra ciudad. Hoy en día, doctor Pava Galván, los estudiantes de la zona rural no pueden asistir a las clases porque no tienen transporte escolar. Esto será una de las banderas que usted tiene que defender también en el Consejo Municipal. Claro que sí, Santiago, pero además hay que decirlo, es vergonzoso que hoy los concejales de Valledupar quienes no han querido dejar el cargo no hayan sesionado para darle las facultades al alcalde y poder contratar el transporte público de los niños y niñas de nuestros corregimientos. Eso es vergonzoso. Hay 13 mil millones de pesos ahí y no se han podido ejecutar por parte del alcalde municipal de Valledupar porque estos señores no han tenido la voluntad y eso es lo que vemos. Un consejo totalmente de espalda a este sector pero yo te iría más allá, Santiago. La idea y el propósito de este consejo es defenderle a las bases trabajadoras de Valledupar. Todos los gremios de trabajadores en Valledupar incluso el sector de los trabajadores informales que nos interesa a nosotros porque eso hace parte de las problemáticas de nuestra ciudad. Nosotros sí vamos a llegar al Consejo de Valledupar comprometidos pero también a ser propositivos y lo he dicho y lo seguiré diciendo allá hay que llegar a denunciar lo que esté mal allá hay que llegar a levantar la voz con lo que esté mal con lo que no tenga ninguna situación de avance para la sociedad pero vamos a aplaudir también venga de donde venga lo que permita que nuestra sociedad siga avanzando. ¿No estamos dando cuenta que usted está recibiendo el respaldo total de la clase trabajadora la clase obrera afiliada a la Central Unitaria de Trabajadores en Cesar? ¿Es así? Claro que sí en la Central Unitaria de Trabajadores hemos venido haciendo un trabajo un trabajo que hoy es reconocido por las madres comunitarias por los bomberos de Valledupar por los muchachos de la CEU sin altraser por los muchachos de los éxitos el sindicato de Electricaribe nosotros hemos hecho una labor el sindicato de Clarence en fin algunos que se me escapan pero todas las agremiaciones de primer grado en Valledupar hoy tienen una mirada positiva una aceptación ante este proyecto porque ellos lo entienden que no es un proyecto de Horacio Pava ni de ninguna agremiación en particular sino de los trabajadores de las bases trabajadoras de toda la ciudad de Valledupar doctor Horacio Pava Galván dígale además a la comunidad general aparte de la comunidad educativa y la clase obrera ¿por qué deben acompañar usted el 27 de octubre con el número 2 partido verde al consejo municipal? simple Santiago aquí lo que se trata es de llegar al consejo de Valledupar para recuperar la dignidad de la política pública para poder mirar a la gente de nuestra sociedad la cara y decirle que aquí hay un verdadero vocero de ellos hacer la tarea y lo primero que hay que hacer es cumplir con la constitución y la ley hoy siendo el número 2 en la lista de Alianza Verde además un partido que es donde me siento cómodo porque no conectamos con la corrupción no conectamos con lo malo tenemos una conciencia ambiental tenemos conciencia de que nosotros para poder progresar se tiene que hacer en términos donde se dé un desarrollo sostenible eso es salir de la vanidad en que estamos en Valledupar para entrar a la realidad para que aquí se pueda hacer verdadera inversión social para que se pueda tocar a las a las clases más necesitadas Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos cordial invitación para una nueva oportunidad gracias por la atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar Aducesar